... Casa de la Pampa acompañando a la Secretaría de Cultura de nuestra provincia en la 48ª edición de la Feria Internacional del Libro en Buenos Aires que se lleva a cabo en el predio ferial de Palermo. La propuesta pampeana llega a esta feria con un stand propio, con el apoyo del Consejo Federal de Inversiones y la participación también de la Secretaría de Turismo de la provincia y la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático. Muy contentos de estar una vez más con un stand en lo que tiene que ver con la principal feria casi te diría a nivel latinoamericano que hay en ferias de libro en Latinoamérica y obviamente otra vez la provincia representada con lo que tiene que ver con el material, en libros, pero también con actividades y propuestas que estamos haciendo con la Secretaría de Ambiente y la Secretaría de Turismo mostrando esa relación que siempre está en mucha de nuestra literatura, en nuestra poesía, de lo que tiene que ver con el paisaje de nuestra provincia. Con el dispositivo de realidad virtual te permite ver cuatro paisajes distintos y también un audio donde se escucha a poetas de la Pampa justamente hablar sobre ese paisaje y también la Secretaría de Turismo ofreciendo la oferta turística que se puede dar ya sea en el Parque El Uro o visitando la Reserva Provincial de Pichimahuida o la Laguna Huatraché informando de estos tres puntos turísticos y obviamente después de lo otro que hay de oferta turística en nuestra provincia. En lo estrictamente propio del stand son 378 títulos de libros donde obviamente está la Pampa Edita, el Fondo Editorial Pampeano de la Secretaría de Cultura y después editoriales que siempre participan como Siete Sellos, la Editorial Cooperativa, también la Editorial Voces de la Cooperativa Popular de Electricidad, la Edulpam de la Universidad Nacional de la Pampa, ediciones Amerindia de Santa Rosa y también lo que son ediciones de autor que ya sean infantiles o en poesía también participan con su material aquí en el stand 3017 en el pabellón ocre del predio ferial de la Rural. Tendremos distintas actividades aquí en el stand con presentaciones de libros y después el 11 de mayo a las 19 horas vamos a estar participando del acto del Día de la Pampa en la Sala Alfonsina Storni del pabellón blanco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!